Noveno día de la novena Santo Domingo de Guzmán Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oración para todos los días Dios Todopoderoso, que hiciste de nuestro Padre Domingo un testimonio vivo de la verdad y del amor, Señor, te rogamos, nos concedas la gracia y la fuerza de seguir sus caminos, dejándonos guiar por tu sabiduría que viene de lo alto. Haz que por su mediación sintamos en nosotros la urgencia de anunciar al mundo el Evangelio. A no Señor vivir siempre en la esperanza y en la confianza de tu santa voluntad. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Noveno día. La devoción a María. Reina del Santísimo Rosario. La devoción a María es parte integrante del Ideal de Domingo. La devoción particular de los dominicos. A María, Reina del Rosario. Tiene su lógica explicación en el hecho de que el Rosario consiste en la contemplación de los misterios de la salvación, en los cuales María ha participado directamente y más intensamente que cualquier otra criatura. El Rosario, además, es para el dominico escuela de contemplación y fuente fecunda de celo apostórico. Los misterios son objeto de contemplación y de predicación. Los primeros frailes predicadores son conscientes de que gozan de una especial protección de María y la consideran singular auxiliadora, abogada de la orden, porque ella promueve la orden y la defiende. Cuando María se aparece a los frailes, llama a la orden dominica, mi orden, y a los frailes, mis frailes. Ella asiste a su fraile durante la vida y en el momento de su muerte. A cambio de esta protección especial, la orden mantiene una devoción particular a María, desde sus comienzos. La vida dominicana es considerada por los primeros frailes como un servicio a María y a su hijo. En la mañana se canta las alabanzas de María recitando su oficio. En la noche, antes de ir a descansar, se invoca nuevamente a María con el canto de la salve. También se introdujo la costumbre de invocar a María con el canto de la salve, en el momento del tránsito de los religiosos, a la vida eterna. A María, patrona singular de la orden y madre de misericordia, se confía de esa manera el alma de sus hijos. Oración final Santa María, que elegiste a tu siervo Domingo de Guzmán, para que empuñando el santo rosario, extendiera tu nombre a lo largo y a lo ancho del mundo. Haz que tu nombre y el nombre de tu Hijo sean siempre nuestro programa y nuestra consigna. Y lleguemos así limpios y salvos, al eterno hogar, donde el Padre de todos nos espera. Por Cristo nuestro Señor. Amén. 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 Amén.